Hola comandantes, llegó la nueva función de sorteo, vayamos a probarla Uy casi, vamos de nuevo Vaya, una más Otra vez casi es mío, que más da, vamos por otra De nuevo Cada vez es más cara la oportunidad Una más Más oro Y pan con lo mismo Última, ya esto es muy caro Hasta aquí llegué comandantes, si te pasó lo mismo que a mí, no te preocupes, traemos Nuestra ruleta de la suerte y no tiene costo, habrá cuatro premios en la ruleta pero solo Uno podrás ganar Para elegir al comandante que la haga girar, lo haremos mediante un sorteo, solo debes dejar Un comentario en este video y ya estás participando, si tu comentario es el ganador deberás darnos Un correo electrónico al cual te enviaremos el link para que hagas girar la ruleta y te Lleves una de las recompensas, los premios solo puedo entregarlos si juegas en el servidor NA y cualquiera de sus particiones, gracias de nuevo por todo su apoyo, hacemos esto para que inicien bien el año y continuemos jugando juntos por más tiempo Tu apoyo nos motiva a seguir, si fue de tu agrado por favor danos un like Te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos Soy tu amigo Macedonio1, nos vemos, chao